Baby no me busques, solo aléjate No me hagas perder el tiempo, ¿para qué? Seguir dando vueltas, ¿para qué? Cerraste la puerta, yo me quedé Baby no me busques, solo aléjate No me hagas perder el tiempo, ¿para qué? Seguir dando vueltas, ¿para qué? Cerraste la puerta, que te vaya bien Yo ya no quiero más vueltas, así que date la vuelta No quiero más drama ni revuelta, igual que mi sábana dejaste mi cabeza revuelta Mejor me abrigo que ambos había pasión, pero todo cambió Ambos pasamos del amor a los dios, pero de qué pasó que voy como avión Hacia las nubes, no se engañen lo que nunca tuve Lo que baja siempre sube, te mando saludos de la radio del nube Cuando me escuches te acuerdes Que fui bueno contigo y siento que te muerde al recuerdo de lo que te pierdes No tengo rencores, lo de nosotros tampoco se espiró, se ahogó, se muere Por citófono la voy, el consuelo que no llegó, pero un favor no duele Puede que ese norte no te desesperes, piensa y aunque se te note Mejor que este amor se opere de urgencia y los órganos sigan vivos La fórmula en el olvido de la fosa común, mi prosa común Zombie ha revivido, son días divertidos De satisfacción, Woodway, Merry Christmas, feliz año corazón ¿Qué va a ser? Más que maldecia el amor Tú jurabas estar conmigo y no No estuviste cuando estuve en el problema Y cuando no había money en el pantalón Nena, esto no es fácil Menos cuando se quiere Vuelve, pero no vuelta pa' ti Aunque a veces duele Baby, no me busques, solo alejarte No me hagas perder el tiempo, ¿para qué? Seguir dando vueltas, ¿para qué? Cerraste la puerta, yo me quedé Baby, no me busques, solo alejarte No me hagas perder el tiempo, ¿para qué? Seguir dando vueltas, ¿para qué? Cerraste la puerta, que te vaya bien Esto para mí, chicas, nunca fue un juego Ahora hay muchas gotas con las que me quemo Aléjate, no me busques, borra el celular Que te vaya bien y aprendamos a sanar Esto para mí, chicas, nunca fue un juego Ahora hay muchas gotas con las que me quemo Aléjate, no me busques, borra el celular Que te vaya bien y aprendamos a sanar Por eso te suelto pa' que vueles alto y te vayas tranquila, bebé Te rezo bonito y sé que en lo alto alguien te cuide y te ve Dice y siempre me dice que me priorice esta vez Eso es lo que hice, sane cicatriz y mi bandera hice Yeah, yeah, yeah Hice lo que pude y fuiste la mejor maestra que tuve Ya no cometo los mismos errores Sanando de cora, apoteciendo las virtudes Por eso hoy día te agradezco Que a quien ayer estuvo contigo Ya no me parezco El rey viudo por suerte vale La torre y recorre los siete mares Seguro de que el futuro nadie lo sabe Si es que eres tú, si es que soy yo Si es que fluyó, si es que ya no Se puede ser todo excepto tú Por eso no entiendo, lo siento, eso fue pa' los dos No tengo tara, solo pongo corancada Locura que procura reparar lo que dispara Y calacada, pulsada marcada con crueldad La verdad, te deseo la mayor felicidad Baby, no me busques, solo alejate Nomás la perderé el tiempo, ¿para qué? Seguir dando vueltas, ¿para qué? Cierraste la puerta y yo me quedé Baby, no me busques, solo alejate No me hagas perder el tiempo, ¿para qué? Seguir dando vueltas, ¿para qué? Cierraste la puerta, que te vaya bien Yeah, 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 yeah Baby, no me busques, solo alejate Para qué Yo me quedé Baby, no me busques, solo alejate No me hagas perder el tiempo, ¿para qué? Seguir dando vueltas, ¿para qué? Cierraste la puerta, que te vaya bien Yeah, yeah, yeah